¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a BDB2016. Hoy una tarde también muy cargada de información y de grandes personajes del espectáculo. En un ratito nada más vamos a estar haciendo un mano a mano hablando, como lo prometí ayer, con Susana Roca Salvo. Y también hoy en vivo vamos a hablar un ratito con Barbie Vélez para ver cómo se prepara. Hay mucho, mucho nerviosismo con el Aquadance, muchas fobias. Hay gente que no sabíamos que era fóbica el agua y que lo está mostrando en un ratito nada más. Y también una importante figura que está acá con nosotros, pero no la mostramos todavía, de jodidos no más. Muy buenas tardes, Mariana. ¿Cómo va? ¿Cómo anda, Luisito? ¿Todo bien? Bien, estupendo. ¿Se me ve bien? Eso es lo más importante. Dice Mirta, cómo te ven, te tratan. Si te ven mal, te maltratan. Si te me ve bien, la gente me trata divino. Te va a tratar divino. ¿Viniste con brillos hoy? ¿Tienes brillos? Hoy vine con brillos, sí. Vine con brillos. Estoy más rubia que nunca. Está perfecto. Vine entrenada, vine comida. Todo completito. Un bebé. ¿Cómo va, Tahuada? Bien, muy bien. Muy rosada hoy. Muy rosada. Sí, sí, ping, 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 ping. Bien. ¿Todo bien? Todo bien. Me alegro. Qué locura. Hoy me acordé de algo. Sí. Viste que ahora no nos van a dar bola los deportistas de la selección. ¿Por qué? Aparentemente. No nosotros, no a mí, digo a la gente del deporte. Ah, a los deportistas deportivos. Claro, porque parece que hay uno, le resumo a la gente que se perdió un montón de capítulos, que hay un colega de deportes. Gabriel Anelo. Gabriel Anelo, que dijo que la vez se estaba fumando dos churros en el vestuario, cosa que en el siglo XXI me parece una pavada grande como un edificio. Y sin embargo, desde ese lugar, toda la selección no le da bola al periodismo deportivo, ¿no? Igualmente ya venía de antes, la negativa. Claro. Por tanto castigo que le dieron a la selección. Porque no metía goles, ¿no? Claro. Y con L. Claro. Con L que no metía goles. Que la gente lo que quería era que metiera goles. Claro, claro. Ahora el meter goles no le da bola. Un río enorme. Es así. Bueno, le damos la bienvenida a él que siempre tiene una mente alerta, una mirada ácida de las cosas. Es un camino sinuoso, hace una nota con el señor Atilio Veronelli, pero lo enfrentamos. ¿Cómo le va? Hola, bienvenido. No hay como el aplauso espontáneo para la tienda. Espontáneo, claro que sí. ¿Cómo andás, Atilio? Bien, bien, fenómeno, la verdad. Pero a mí, te puedo agregar de la selección, porque yo lo estuve pensando también. Lo jodido no es si fumó o no fumó los porros por la cotidianidad que pueda tener eso. Pero, sí, la forma de informarlo, digamos. ¿Cómo lo dijo? Digo, vos como corno sabés, vos estabas ahí. Tenía una fuente él. Tenía una fuente que se bañe, entonces, en la fuente. Y lo segundo que creo que reaccionaron los muchachos, que me parece muy bien, no es tanto. Creo que eso es la gotita que les terminó de recordar. Pero no se puede en un país más o menos normal decirle a una selección que está catalogada entre las primeras cuatro del mundo que porque perdieron un partido con los mejores, porque Brasil Sons fueron y serán los mejores, somos la mierda más grande del deporte, que no servimos para nada, que Higuaín no existe. Pero no somos un poco así, no somos así de exitistas. Digo, también en el teatro, una sala llena explotada es, no me vengan a dar cátedra a los periodistas y resulta que cuando a veces, no digo por vos, otros profesionales necesitan remar el público, dicen, no, si siempre me brindo a la prensa. Es una historia eterna. Además, siempre me, o sea, lo que me pregunto también es, a ver, la gente esperaba escucharlos. Digo, la gente, el hincha, nosotros, todos, digamos, independientemente de los periodistas. Pero bueno, evidentemente, digamos, la hilera, la fila de los periodistas se antepuso ante la gente. Claro. Pero ellos decían no hablar a partir del, digamos, o sea, a partir del comentario de que está haciendo. Y lo de la vez, sí, fue como... Sí, pero sé que lo grave es que el fútbol sea tan pan y circo para nosotros. Claro. Sea tan tapador de realidades políticas, sociales, etcétera, y no un desporte, que juegan 11 tipos, que son en realidad 11 millonarios, que no tienen nada que ver con nosotros. Claro. Quiero decir, que hagan su mejor esfuerzo, como los tenistas o como cualquiera. Pero si esos tipos se consagran campeones del mundo, nosotros al día siguiente tenemos que tomar 86 igual. Bueno, pero ayer veíamos la cantidad de panqueques que, o sea, no, sí, era una panquequeada total. Ahora, por otro lado, perdón, la cantidad cuando hay ofensa, y ya cambiamos de tema porque tenemos además una nota... Ay, hablemos de fútbol. Viste que toda la tele se transformó como en polémica en el fútbol. Pero yo he leído tapas de distintos diarios españoles, las barbaridades que le han dicho a Messi, desde estafador público número uno, desde vergüenza del país catalán, cuando está la interna, además de deportiva, entre la Cataluña que quiere ser independiente y el Estado central que pugna por mantener unida España. Y en el medio cayó Messi, le entraron a dar bife de cada lado y no le retiró el saludo a nadie. Es raro eso. No, bueno, yo creo que Messi obedece, al mismo tiempo toma el rol de capitán, pero no es el tipo con la personalidad más maradoniana que uno supondría, ¿no? Es verdad. Que podría decirle a todos, vamos para acá, que sería además el primero en fumarse el churro. Claro. Acá estamos hablando de un deportista y que se hace eco, me parece a mí, de lo que los compañeros... Yo lo veía a Mascherano al costadito que le faltaba hacer la de López Rega, ¿viste? Claro. Que decían los discursos ante Gisabelita. Es verdad. Bueno, una primera nota que para nosotros es un momento feliz porque vuelve, digamos, no solamente a la actividad profesional, sino también a las salidas públicas y hablando con la prensa, la querida Cris Morena, que realmente ha pasado por un vendaval de emociones y de situaciones en su vida personal. Estuvimos con ella en un evento y esto nos decía. Cris, ¿cómo está? ¿Cómo la pasaste este evento tan emotivo para las mujeres? Y es algo extraordinario que María logre juntar a tantas mujeres y hombres en algo tan importante como tratar de inspirarnos y tener toda la fuerza que ustedes vieron. Claro, increíble. Como te dije anteriormente, si hay una mujer que inspira a sus ojos, ¿cómo se siente este momento y cómo es hoy por hoy todo lo que está pasando? Lo veo con mucha emoción, lo veo con mucha inquietud también, lo veo con muchas ganas, con mucha rebelión. Veo a Romina arriba del escenario y digo, esas somos las mujeres que tenemos que salir a la cancha a pelear por todo lo que sentimos. ¿Qué te pasa, Cris, cuando la ves a María, cuando la ves a Lali con carreras exitosas, plantadas y en el homenaje? Siento que mi corazón explota de alegría y se los digo además, permanentemente, porque la siento volar, la siento libres y eso es lo que pretendo. Y además, siento un respeto en oro a la gente que realmente se hace a sí misma. Y ellas se hacen a sí misma. Mucha gente tiene ganas de verte nuevamente, sé que seguro tenés proyectos, pero todo el mundo dice, ¿para cuándo vuelve Cris? ¿Cuándo lo vamos a ver? Así que ya que te tenemos acá, te preguntamos. Estoy haciendo cosas, estoy en desarrollo de proyectos que ojalá se vean pronto. ¿El año que viene? Posiblemente sí, no lo sé. Depende mucho también de lo que suceda con la tele, con la economía. ¿Cómo ven la tele? Más allá de eso, estoy haciendo proyectos afuera con la animación, que ya se lo deben haber dicho. ¿Estamos ante un momento complicado en la televisión respecto a lo que estuvo pasando en el país con la economía y demás? ¿O no lo sentís así? Todo está complicado. Todo está complicado y todo es difícil, pero yo siempre tuve fe y esperanza en el ser humano. Y yo creo que entre todos podemos sacar adelante todo lo que querramos. Así que cada uno en lo suyo tiene que mirarse para adentro y decir, ¿qué puedo hacer yo para que esto se muere? Hablando de esto, ¿qué sentís cuando ves casos de femicidio y mujeres empoderadas que cada vez salen a pedir por una sociedad mermachista? Lo mismo que sentimos todos. Mucha impotencia, mucho deseo de estar al lado de todo ese dolor. Muchos de nosotros hemos sido mujeres que hemos sufrido muchas cosas. Muchos de nosotros hemos sido mujeres que hemos sufrido muchas cosas. ¿Suscriste violencia? ¿Qué es la violencia? No, no tiene importancia a esta altura. A partir de mi edad. ¿Te pasó de joven entonces? Creo que muchas mujeres hemos tenido mucho de qué hablar. No es el momento ahora, pero... No es el momento, pero te ha sucedido algo de joven que hoy en día tomás conciencia de que estuvo mal. No, no, soy muy consciente de lo que es ser una mujer en este mundo. Se entiende que no quieras hablar porque es un tema que ya ha pasado, pero sos una mujer que ha salido adelante, sos una mujer exitosa, que ha sobrepasado un montón de cosas respecto a este hombre del que hacía referencia recién. No, no hablé de ningún hombre ni nada. Dije que todos nosotros, muchas de nosotros sabemos lo que es violencia. Lo viviste, digo, no la violencia física verbal. No tiene importancia, no tiene importancia. No es el momento quizás. No, no es el momento. Pero vos sanás y hablás de su terapia, sanás pelo. Por supuesto que sí. Por supuesto que todo lo que yo hago tiene que ver con una alquimia de tratar de transformar el dolor en amor. Los corazones negros en corazones rojos. Nada más que eso, simplemente eso. Simplemente y tanto como eso. Realmente impactantes las palabras de Cris Morena porque no la veíamos poniéndose al frente de esta lucha, que es la lucha de las mujeres en su conjunto, en su colectivo. Pero sorprendieron estas palabras, ¿no? Sí, sí, sí. Yo sé lo que es la violencia de género. Bueno, pero me parece que Cris siempre fue una mujer muy comprometida, digamos, más allá de la historia y de lo que... Porque lo ha demostrado en sus productos, en las creaciones que ha hecho. Es muy comprometida con los adolescentes. Es muy comprometida con las mujeres. Es una mujer que se ha mostrado activa durante toda su carrera. Pero nunca habló de casos de violencia que ella haya vivido en forma personal, ¿no? Sí, claro. Sorprende, pero bueno. Sorprende. No quiso ampliar tampoco. Tampoco especificó. Prefidió dejarlo ahí, ¿no? Tampoco especificó. También hablaba de las luchas de Cris Morena. Y obviamente, no, no, no puedo dejar de pensar en vos también, Atilio. Digo, sobrevivir o despedir a un hijo. Digo, no, no existe aprendizaje mayor en esta tierra, creo yo. No, es así. Pero tampoco hay mucha conclusión para decir. Te sacan al hijo y es como si te sueltan en bolas en medio del desierto. No se te ocurre nada. No podés aconsejar a nadie, no le podés decir nada a nadie. ¿Te parece el acto más injusto que pudo haber? La primera pregunta es ¿por qué a mí? Después con el tiempo te viene la respuesta que es ¿por qué no a mí? ¿Y el tiempo ayuda para algo? Porque viste que siempre dicen el tiempo acomoda. No, el tiempo no acomoda nada. Cada vez que hablas del tema, en este momento como me tocas el tema, yo esperaba que siguieran con la violencia de género para no tener que afrontarlo. Se te humedece hasta el alma, no es algo de lo que se puede hablar tranquilo. Es como un dolor permanente, ¿no? Es el dolor permanente que uno no puede estirparlo de ninguna manera. No lo podés entender. Claro. Yo puedo entender que él me caiga piñas ahora de por qué sí, por qué estaba loco. Eso no lo podés entender. No lo entiendes. ¿Cómo que tu hijo no está? No, no. No tiene una explicación. Yo no he ido nunca al cementerio, la madre sí. Yo no he ido nunca al cementerio porque ir a dejarle unas flores sería de mi parte reconocer que está muerto y no estoy dispuesto. Pero es hasta ahí mi último esfuerzo por retenerlo. No se puede. ¿Y cómo se sigue después de eso? ¿Y cómo se puede? El recuerdo es una manera. Yo un día la escuché a Libertad Lamarque. Somos contemporáneos, así que no te me hagas el pibe. Vos también la habrás escuchado. No, no, que creo haber sabido quién es. Que creo haber sabido quién es. Que dijo, uno nunca se va del todo. Era el título del último CD que editó en Miami antes de fallecer Libertad. Y creo que en algún punto ese recuerdo nos detiene en un momento o nos permite capturarlos un ratito. Sí, pero ya sabés que sirve más para el amigo, el padre, todos aquellos que uno de alguna manera podía prever que se fueran antes que uno. Sí, pero nunca los hijos. Los hijos es un error de alguien. ¿Hiciste algún tipo de análisis para intentar digerir la situación? Hasta el año pasado estuve, iba con un tipo, un especialista en duelos, digamos. Ah, mirá. Con el cual me la pasaba hablando y hablando, hablando. Lo que haces en el fondo es como si te sacaran una gamba, haces la reeducación para poder seguir haciendo tus actividades con una gamba menos. Sí. Pero la gamba nunca se recupera y uno la extraña todo el tiempo. Uno se quiere rascar la rodilla y no está. Existen esos reflejos, es verdad, en gente que le han amputado un miembro. Conecto esto con una nota muy interesante que te hicieron en la revista Pronto, donde hablan un poco también de, primero, de tu amistad con Nazarena Vélez, que yo digo, uno puede bancar mucho un amigo o una amiga, pero bancar a una amiga que se acaba de separar de Luciano Garbellano. ¡Papito! O sea, tenés que tener los que te dije bien ubicados. No, capaz que Luciano nos molestaba a los dos por igual. Mi amor por Luciano surge ya de aquella época y se mantiene intacto. Se mantiene intacto. Creo que de parte de él hacia mí también, por suerte, es una relación que le di de vuelta. Es mutua. No se volvieron a ver, ¿no? No, no, no. No saben ni dónde está, ¿o sí? Creo que anda por acá, pero sí que tiene deuda. ¿Por acá es por la Argentina? Porque sabía que estaba en el exterior. No, pero él pasa por la frontera, va y viene. Ah, ahí viene. Ah, ¿tiene deuda? Bueno, pero... No sé, me han dicho, yo no los puedo comprobar. No, lo que decía de este artículo es que hay un momento, lo linkeó desde el corazón. El corazón simbólicamente es mucho más que un órgano que nos mantiene vivos y tiene supuestamente que ver, para mí es la mente, las emociones y los sentimientos se atraviesan un poco a veces por ahí. No, y en esa internación nazalena, ¿cómo? Que estuvo muy al lado tuyo. No, una santa. Una santa. Igual que mi mujer, recién leíamos la nota con mi mujer en casa, y dice, si yo fuera otra distinta a la que soy, te diría, ajá, gracias por lo que hice yo. Claro. Lo que pasa es que el cronista siempre agarra la parte más jugosa de eso. Ahí pone titula, por ejemplo, la llamó a Cristina Kirchner. Yo le dije con una sonrisa al cronista, a Nico, que lo conoce todo el mundo. Nico Peralta. A Nico Peralta le digo, mira, creo que debe haber llamado hasta Cristina, dando a entender con esta expresión que obviamente a Cristina no, pero para el título sirve, vamos. Y lo mismo pasó con esto. Carmo, de lo que sería capaz, ¿no? De lo que sería o de lo que hubiese... No, mi mujer estuvo presente obviamente todo el tiempo, hizo todo lo que... Pero Nazarena podría no haber hecho todo lo que hizo, podría haberse preocupado, hacer una nota, decir pobre que mal está. Iba de lo de Sofovich, que estaba internado en ese momento, justo meses o un par de meses antes de morir, al mío. Era la visitadora de enfermos. Pero además movió cielo y tierra dentro de lo que era su agenda para lograr que a mí me diera una cama en Favaloro porque alguien le dijo, tiene que ser Favaloro el mejor lugar. Y hasta que no logró eso, no paró. Habla de una mina que es de oro. Para mi gusto es mi hermana, pero más allá de todo. Con mi ignorancia, recién hace un ratito dije, porque obviamente... ¿Viste esa frase tan boba, pero que repetimos hasta el hartazgo? Mirá, te acompaño, sé lo que sentís. Y uno no sabe lo que siente el otro. ¿Sabés cuál es peor? En ningún momento. ¿Cuál? ¿Cuál es peor? Que te la dicen cuando estás hecho pelota. Yo, por ejemplo, estaba ahí con los tubos que me salían. Cualquier cosa que necesites, avísame. Y uno, como es un bobo, la deja pasar. Uno le debería poner la prueba y decirle... Mirá, yo cuando me agarró el infarto estaba por pintar el garage. ¿Por qué no te vas y le das dos manos? Dos manos. Tenía que empezar a pedir ahí en ese momento. Habría que decir, o si no, ¿sabés que ando flojo de guita negro? Déjame ser boca. ¿Y le pudiste contestar a esa persona que te dijo cualquier cosa que necesites? No, porque hay un sentimiento de piedad de uno. Claro. Incluso cuando llega el momento que te donan sangre. A mí me donó sangre un montón de gente que yo no conozco. De los que conozco no donó ninguno. Eso es terrible. Es raro. Es así. No, pero hablabas de despedir... Cuando te hablaba del tiempo me decías, no, el tiempo acomoda las cosas cuando uno despide a un padre o a un amigo. Y en algún momento también te pasó con Carlitos Parrillo. Claro, se murió. Él se suicidó al día de mi cumpleaños. Claro. Razón por la cual yo dejé de festejar mi cumpleaños porque cada día coincidía con el día que yo iba a la Chacarita al panteón de actores a dejarle la florcita. Pero dentro de todo, a pesar de que él era el menor de aquello y además fue un cimbronazo espantoso para mí. Eran todo el grupo de Gazaya. Era el grupo compacto del Gazaya de los 90, exitosísimo. Sí, y nos habíamos desprendido de laburar con Antonio el año anterior. Sí. Nosotros nos veíamos todo el tiempo y como yo cumplía el 13 y él el 15, el 14 hacíamos un cumpleaños intermedio antes del D.C. Cuando me llamaron, me llamó la que era nuestra representante en aquel entonces, Teresa Junio, me empezó a decir, yo pensé, me estás jodiendo. Entonces mi respuesta era, ah, se tiró y debe haber rebotado porque viste que la mierda rebota. Dicen, no, boludo, no estoy hablando. ¿Cómo me vas a estar hablando? ¿En serio, estúpida? No me hagas un chiste de tan mal gusto. No, se suicidó. Prendo la tele y quedé así, pero durante dos años fácilmente. No lo puedo. Pero dentro de todo, es un contemporáneo. Sí. El padre uno está esperando por los dichos propios del padre o de la madre, yo me voy a morir y vos. Entonces uno lo viene como calculando. En el momento es horrible igual, pero bueno, en algún momento me va a pasar a mí, le pasó a él. Pero uno espera irse y que los hijos estén en el velorio, no muertos. Esa imagen es contundente. Bueno, en algún momento dijeron, todo tiene nombre menos eso. No tiene. No tiene nombre, no se puede explicar. Es un lugar común dentro de esta temática, pero no tenés cómo llamarte por haber perdido un hijo. Te llevo al caso de Gazaya. Se habla tanto, vos siempre que comentás anécdotas con Antonio son divertidísimas, bromas pesadas que le gustaban jugarse. Digo, ¿cómo es el verdadero Antonio? Antonio es divertidísimo. Lo que pasa es que Antonio no tiene ganas de ser divertido cuando le prenden la cámara. No tiene ganas de chavar. Sí cuando graba, cuando hace ficción. Sí. No tiene ganas de ser el gracioso que es todo el tiempo gracioso. Como muchos humoristas. Hay muchos humoristas, ¿no? ¿Qué les pasa a eso? Sin impusieron el formato, porque son tipos que cuentan chistes. No sé, Bray, ¿cómo te va? La verdad es que uno no tiene los malos humores que tiene cualquiera. Y pareciera que pasan a ser agretas directamente, como malhumorados. ¿Querés que te cuente una estupenda? A ver. A ver. Nos hablamos a Antonio y a Parrilla. Una noche estábamos muy aburridos, lo hago lo más corto que puedo. Estábamos mirando tele y nosotros siempre, antes de hacerlo libre, tomábamos tele, agarrábamos cada uno su cuaderno y de ideas que veíamos en la tele íbamos copiando, ideas para los sketches. Y siempre mirábamos alguna película. Ese día no teníamos ninguna. Dice, no tenemos nada para ver, no. Le digo, pero Parrilla tiene, alquiló la noche de Baren, que la tiene ahí en la casa. Y bueno, pero y él, no, hoy salía. Y vos no tenemos forma de... Yo tengo una llave. Ah. Uy, ¿cómo? Nos metimos en el onda del vestido de... Digo, o sea, nos fuimos a la casa de Parrilla, abrimos, había una chica que vivía con Parrilla, pero que yo la conocía bien, qué sé yo, le dije, no mi amor, no, quédate tranquila. Y con la... Con la cocina de Carlitos. Le cerré la puerta y le sacamos, le afanamos la casetera, le afanamos el video y le dimos vuelta a todos los muebles. Y nos fuimos. Como si hubiesen robado. Como si hubieran robado, pero de una manera extraña, porque se hubieran llevado otras cosas. Claro. Al día siguiente, Blanco, Parrilla, llega y dice, no saben lo que me pasó. Me robaron... ¿Qué te robaron? ¿Algún chongo que habrás llevado, hijo de puta? No, no, te juro que no. ¿Y qué te robaron? La casetera y un casetera. Bueno, pero eso es un robo muy raro. Parrilla debe haber sido un chongo que te llevó. No, te juro que no. Cuando finalmente lo aguantamos y se lo dijimos, estuvo fácil, cuatro días sin hablarnos. Enojadísimo. Le tuvimos que pagar una cena de desagravio. Odiado. Pero Garza ya es la persona, francamente, con la cual yo me he tirado literalmente al piso de la risa. Claro. Porque por ahí nos tomamos un champancito y empezaba a hablar de cualquier, no voy a quemarlo, de cualquier persona conocida del ambiente. Tiene una mirada potente. Y vos no podías más que llorar de la risa. Con Susana lo ves bien, digamos, en el personaje de La Empleada Pública, más que con Mamacora. No sé, me parece que Mamacora da más leche, pero también en los grandes canales se produce un problema como de censura interna. ¿Cómo es eso? Claro, yo poné, acá, tabuada, se te ve a boca tener la pierna cinchada, se te ve la boca. Y entonces, cuando me voy, viene alguien y me dice, a Tabuada no le gusta que le digas eso. Ah, ah, ah. Así que sacame eso. Ah, sacame eso. Y después, a Bremer no le gusta que lo cargues con que tiene nombre de pullover, y a Bremer no le gusta, no sé qué. Bárbaro. Entonces, hay un momento y digo, bueno, entonces, ¿sabés qué hacelo vos? Claro. Qué humor hago hablar de esto. Porque este personaje es así, ¿no? Porque, perdón, vos suponés que Susana le habrá dicho algo. No, no creo que Susana en sí, porque Susana vive en otra nube. Claro, los productores. Pero siempre hay un Susanesco más Susanesco que Susana o alguien más papista que el Papa. Yo calculo que viene por ese lado. Igual, la Empleada Pública terminó siendo más funcional a un año. Un invitado, ¿no? Un año donde, claro, puede increpar al invitado. Pero no tiene mucha relación de desenmascarar a Susana, porque son dos compañeras de ahí. Claro, pero eso es muy divertido. Además, Susana está en otro lado, no es Susana. Claro. Ella es una empleada. En cambio, la vieja estaba con Susana. ¿Y con quién estuviste vos? Claro. ¿No pasaste a Facundo Moyano? Estoy entendiendo, Susana ya no quiere hablar más de ella y quiere empezar a hablar de los demás. Podría ser. Además, hay una edad en la que resulta apropiado eso, porque por más que uno haya sido... Claro, por más que uno haya sido la mujer, porque para mí Susana ha sido la mujer, la más bella de la Argentina y de todo lo que quieras, llega un momento en que uno no puede evitar ser una persona mayor que ha sido eso. Y si uno sigue copiándose a sí mismo en referencia a lo que era y no a lo que uno es, pierde cierta actualidad y pierde cierto contacto con la realidad, me parece. Y ella es muy inteligente, no lo va a perder. Igual habla en tercera persona por momentos en la Empleada Pública. Habla de una Susana. Se mezcla, se mezcla la primera y la tercera. Habla de una Susana que, bueno... Dice, no, dejen en paz a esa mujer que hace cuatro años no toma un café con nadie y después cuando le insiste Nacha dice, no, yo no estuve con él, viste, como que se desencuadra un poco. Pero son muy generosas, creo que Susana con Antonio, sabe muy bien darle los pies. Susana es una diosa y además sabe lo que tiene ahí al lado. Son dos estrellas una de la otra. En este momento iluminá vos, yo tengo todo el resto del programa para mí. Hay un proyecto para juntarlos a los dos, teatralmente. Hay un proyecto donde Antonio mostró cierta gana y Susana lo está viendo. ¿De la mano de Yankelevich? No sé. Por eso digo, ya creo que va a ser muy difícil que Susana se desprenda de Gustavo Yankelevich. No creo que sea posible porque con el exitazo que hicieron con piel de Judas tendría que ser el del productor. ¿Y el agua de Sugar, de la producción de los dos? Creo que los dos tienen una edad y tienen un patrimonio, digamos, o sea que ninguno de los dos va a ir corriendo por la plata. Tiene que ser algo que artísticamente a los dos les llene para pensar, porque a cierta altura es, todas las noches voy a tener que ir al teatro a hacer esto, a mí me duele la rodilla, yo no tengo ganas. ¿Y con qué te lo imaginas a los dos? ¿Con qué obra? No, no tengo idea. Donde esté Antonio yo la voy a ir a ver porque para mí es el actor más fascinante que ha tenido en la Argentina. Y Susana me parece que es la única, yo sé que los otros se ofenden después, pero es la única diva real por las condiciones que una diva ha de tener. Éxito continuo, una vida con azar. Te estábamos ofendiendo ya a Moria Kazan. Moria Kazan, bueno, Moria Kazan que se cuide la peluca. Pero la verdad es esa, ella salía con Monzón, era una cosa trágica, el cenicerazo. Pero perdón, ¿quedó también mala onda con Moria después de aquella experiencia de teatro? No, en absoluto. Vos contaste lo de las alitas de pollo, todavía no me lo puedo sacar de la mente. Sí, sí, porque la verdad es que no daba para comer eso. Sí, después que Garbellano me amenazó, qué sé yo, ella me dijo, ay papi, vení a casa, comemos algo, charlamos, bueno, bueno. Y me dieron para comer alitas de pollo. No me acordaba de eso. Las alitas. Me vino, me vino así como... Había, ya. Había liquidación, dame, dame. ¿Y Mirta no es diva tampoco para vos? Para mí no, porque Mirta ha seguido a lo largo del tiempo con el programa, pero midiendo tres puntos. Una mujer con poco escándalo también, ¿no? Con poco escándalo y con una ideología que medio la ha ido condenando, qué sé yo. Se ha sentado ahí a morfar con Videla, yo no sé, qué sé yo. A mí no me parece, yo no la pondría nunca en un lugar de diva. Es más, con toda su carrera como actriz, cuando yo le pregunto a la gente, decime, un peliculón de Mirta Legrán. ¿Lo recuerdan? Y no hay, porque la verdad es que... Bueno, digamos, depende a quién le pregunte, porque también la mayoría de las películas de Mirta son de la época de oro. Está bien. Bajo un mismo rostro, a puertas cerradas. Hay grandes películas, la matota. Pero si querés, sí, pero en realidad yo lo dije y lo digo medio en joda, por supuesto, pero las Legrán eran las Hipolitakis de los años 40. Y esas empezaron a hacer las películas porque eran mesicitas y pegaba el chiste de estoy con esta o estoy con la otra, esta es Silvia o es Mirta, etc. Y después, cuando vos la ves actuar, porque los buenos actores resisten el paso del tiempo. Vos ves una de Charles Lotton y te sigue pareciendo un monstruo, doctor. Ella declamaba. Ella como actriz, había una escuela en aquella época de declamación. Eso es claro, ¿no? Te daban una cosa paralela. Qué bellas son las noches cuando el cielo ya se nubló. ¿Entendés? Había que hacerte una cosa. Y entonces vos la ves a... Dígame, Bremer, ¿usted podrá concurrir a casa esta noche? Era esa manera de actuar en esa época. Bueno, pero no era de esa época. ¿No? Pero pará, ayer lo dijo acá María Concepción César, ¿no? Sí, también la veíamos. Que ella lloró tratando de hacer una escena naturalista en ese momento. Adelantada a su tiempo y vino, no sé si fue Lucas de Mare, que le dijo, no, no, usted llora feo. En el cine argentino se llora lindo. Habría sido y es probable que mucha gente lo hubiera hecho. Pero entonces no existirían las Olindas Bozán, las Nini Marcial. ¿Cómo puede ser que ellas sí actuaban creíbles y las otras no? Pero luego cuando la viste, si es que la viste, en La Dueña, digamos que estamos hablando de algo que tiene más que ver. La Dueña era terrible. ¿Ahí actuaba bien para vos? ¿Por qué? La Dueña era terrible. ¿No te gustó? Soy la Dueña. Era como que parecía que le habían puesto la cartulina adelante. A mí no me pareció nunca estar viendo a una gran actriz cuando la había mirado. Sí me pareció que el programa era interesante, sobre todo cuando venía a Le Luqué. Yo cuando venía a Le Luqué, o los Mirachi la miraba. Pero después ha sido una máquina de interrumpir, de hacer cosas que para mí se cita a sí misma. ¿Este es una persona que se cita a sí misma? Es que no ha leído mucho. Yo le aconsejo de verdad que la producción le ponga... O tiene mucha historia y mucha vida dentro del medio para poder comunicar cosas que ya vivió. Si yo te digo, como yo siempre digo, Bremer, es porque yo me estoy citando a mí mismo como una fuente de sabiduría de alguna manera. ¿Entendés? Si yo te dijera, Walt Whitman dice, o este afirma, o qué cosa, es bárbaro. Entonces por ahí quedaría mejor que le hagan una cartulinita como tenemos esta de los chivos. Ahí va. Y entonces ella dice, como decía, tal y tal, la vida es tal cosa. Y entonces estaría difundiendo un poco de cultura. Citarse a sí mismo en medio de... A pedido de Atilio Veronelli, por favor, busquemos producción sobre la hora. Como para el siguiente bloque o el otro, un fragmento de la dueña para que Atilio... Dale, dale, le ponemos el puntaje. Te queremos convencer de que realmente es una buena actriz. Ahí va. Te quedaste sin dinero al da Cabildo 2114. Si tenés que vender oro, alajas antiguos o relojes importantes, en Cabildo 2114, además de la mejor cotización, siempre respetan el valor de tus afectos. Cabildo 2114, casi juramento. Escúchalo a Chiche. Este es el mejor momento para vender oro, alajas, relojes, relojes de marca, relojes antiguos, lo que tengas para vender en materia de joyería. Este es el momento, porque vas a obtener la mejor cotización. Pero ¿sabés qué? Tenés que hacerlo con gente decente. Y la gente decente la vas a encontrar en Cabildo 2114. No te olvides, te lo recomiendo con toda seguridad. Si tenés que vender oro, alajas antiguas o relojes importantes, anda a Cabildo 2114. Porque además de la mejor cotización, siempre respetan el valor de tus afectos. Cabildo 2114, casi juramento. Andá Cabildo 2114 de parte de BDB y pedí que te hagan un 5% de descuento si vas a comprar y que te paguen un 5% más si vas a vender tus objetos de valor. No te olvides de nombrar a BDB. En un ratito nada más hablamos del espectáculo de Atilio, que es, ¿él habla, él postea? No, él habla, ella postea. ¿Pero es al revés que están incomunicadas las mujeres? No, al revés, las mujeres en las redes sociales están a sus anchas. Los hombres somos los que andamos medio con el dedito. ¿Y qué encontraron las mujeres ahí que no le pueden dar los hombres? Claro, que los hombres no nos dan cariño. ¿Qué pasa? Viste que la mujer, yo creo, es una teoría mía, la mujer ya nace rellena de palabras. Las palabras salen de ellas así como mariposas que necesitan colonizar los oídos masculinos. Entonces, la red social le da un lugar para expresarse y esplayarse. Los tipos, si ves, hacen comentarios mucho más cortos. Ahí está, pedido de Atilio, mirá. Ahí tenés. Escuchala. Ahí tenés a Mirta, mirá. Bueno, mirá, mamá, se pudo retener la orden de captura hasta mañana. Lo que no se va a poder retener es el escándalo radiático. El escarnio público. Bueno, no te preocupes por eso ahora, porque eso es lo de menos. ¿Y con Teresa no va a hacer nada? ¿Para qué? Va a tener la condena de su hijo, ya con eso es bastante. Bueno, mamá, vení, vení, no te puedo ver así. Vení, sentate un poco, vení, tomá un poquito de té. ¿Qué es lo que estás esperando ahora? Juan no va a ir a ningún lado sin despedirse de mí. Lo conozco. Y si llega a aparecer, no le digan nada, no interfieran, por favor. Necesito... ¿Pero qué es lo que necesitas, mamá? ¿Qué es lo que necesitas probar? Ay, Dios. Júntate. Necesito mirarlo a los ojos. Una vez más. A mí, a mí me gustó... La piel de gallina, mirá. A mí me gustó la escena, Atilio. La piel de gallina, me gustó la piel del pollo. Desapegate de tu prejuicio. ¿Cómo viste la escena? Justo esa escena, Mirta lloraba. No, 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 no me parece muy ético de los actores, digamos, estuvo bien o estuvo mal. Lo que me admiro, porque si no, hay alguna hay que decir. Vos sos director también. Sí, ya sí, gracias. Alguna hay que decir a favor. Y es que a la edad de Mirta, que puede hacer estas cosas, es absurdo. Hay gente que está en la plaza, chota, tirada, que se la llevan y la traen. Y Mirta sigue haciendo cosas, almuerzo, todo. En ese aspecto me parece que está fortalecido con el sombrero que no tengo. A mí igual me gustó, me gustó además Fabián Vena y Mónica Cabrera, que es la actriz que ves ahí atrás también. Que es una enorme actriz también. Yo ahora la voy a empezar a ver. Ahora que vi este pedacito, me la voy a juntar. Voy a ver si está en alguna cosa colgada en internet y la voy a ver entera. Así me gusta. Tiendas Belgrano presenta la colección Primavera. Para ellas, conjuntos de blazer y pantalón, camperas de verano, jeans, telas italianas en camisolas y remeras y mucho más. Todo en talles del 42 al 60. También, exclusiva ropa de fiesta. Y para ellos van a encontrar todas las prendas en las mejores marcas. Hay cuentas personales y tarjetas hasta 12 pagos. Tiendas Belgrano, a pocas cuadras, cruzando la Avenida General Paz en el Centro Comercial de San Martín. Y para nuestros amigos del interior, visiten nuestra página www.tiendasbelgrano.com. Hagan sus compras por internet con envíos a todo el país. Nombrando BDB, promoción, campera de verano en microfibra, en 12 pagos de 66 pesos. Visiten Tiendas Belgrano, en Piatonal Belgrano, 3358 San Martín. Breve pausa y ya con nosotros también en BDB, Susana Roca Salvo. La corrupción mata, empobrece. Denigra. Intoxica. Desampara. Excluye. Contamina. Y nos afecta a todos. Los argentinos para volver a creer en la política necesitamos gobiernos transparentes. Para ello es imperioso contar con organismos de control, con los instrumentos adecuados y el fundamental respeto de las autoridades. Desde APOC, trabajamos todos los días del año para un país justo e igualitario. Alcanza tu sueño. Alcanza tu sueño. Animate a emprender. Entra en buenosaires.gov.ar barra emprendedores. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. La excelencia del Centro Médico Monserrat, ahora en Quilmes. Tecnología de última generación. Y el más completo plantel profesional al servicio de su salud. Centro Médico Monserrat. Atención integral con nivel de excelencia. Bueno, Julieta, muy emocionada, la verdad, en el evento con Mujeres que Inspiran. Divino, divino, divino. Tengo que estar en un lugar, no me di cuenta a la hora que era, pero no me quería ir porque no podía dejar de escuchar a tantas mujeres que tenían cosas tan divinas para decir. Mi amiga está muy bien, nada de nada, ya no tengo más nada para decir. No tengo nada más para decir sobre el tema y no me gusta estar en la tele cuando no tengo... En Alfredo Francioni nos dedicamos a crear aromas y sabores para todas las industrias. Si tu producto requiere de una exquisita fragancia para culminar su proceso productivo, contamos con un excelente grupo de trabajo, perfumistas de nivel internacional y la mejor tecnología de la avanzada. Le presentamos Membracel, el único apósito de colágeno ideal para quemaduras, escaras, úlceras y mucho más. Membracel se coloca donde falta piel y a medida que la herida cicatriza se desprende de forma espontánea. Para más información visita www.membracel.com.ar y recordá donde falta piel, Membracel es la piel. ¡Federico! ¡Federico! Estás muy animado, yo en serio pensé que te habías pegado, porque en un momento en las redes sociales estalló que te habías pegado un golpe tremendo y lo vimos recién, caíste mal. No, no, es que me la di, me la di, hoy estaba entrenando, tuvimos zumba a la mañana y ahí está el video. Pero salté, estamos haciendo una mortal, yo no tiré nunca una mortal desde ahí. Y me está saliendo bien, y salía bien, estaba todo bien, y en el aire yo siento que me estaba yendo del acrílico. Yo me caigo del acrílico, me voy al piso. ¿Cómo caes? ¿De qué? No entiendo. Yo me fui con mucha fuerza y sentía que me iba después de la pileta, entonces pensé que iba a caer al... Ah, ok, ok. Entonces en el aire veo que me estoy yendo de fuerza, y si yo me caigo del piso, de verdad, ahí no la cuento, ahí sí no la cuento desde ahí arriba, pero el cuerpo me como me hizo un reflejo y como que me contraje y me di vuelta y me dio como un coletazo así en la cintura. No pasó nada, me dio mucho miedo porque de verdad es pánico ahí arriba, me vi el acrílico en la cara. Me atendieron muy bien en el sanatorio colegial, me hicieron toda placa de todo. Tengo como si fuera una especie de gins en la columna, chiquito, no es nada grave, puedo bailar, tengo una faja que me puso mi vieja, así que da calor. Yo tengo muchas ganas de bailar, estoy más metido que nunca. Me asusté cuando me empezaron a escribir todo, está internado Fede Bali y dije, chao. No, no, el golpe fue muy fuerte, pero me dejaron en observación, me hicieron las placas necesarias, nada más. Estoy muy contento, de verdad, yo estoy feliz de estar acá. Y además parece que tiene algo con una de las bailarinas del staff. No, no, no. Sí, te escuché. Wow, ustedes... No, no. ¿Cada vez son menos o las... ¿Sale con alguna chica? Se la relaciona, nunca vi una persona, se la relaciona con tantas mujeres. Una compañera de Ilenco, una chica de acá, le dedica canciones, hay una chica, muy bien. Ahí está la chica, no, no, ella es Steffi, no, Miss Universo, Miss Argentina, Miss Argentina. Me dicen que no tengo nada que ver, ¿tenemos algo o no? No tenemos nada. La cara no le ayuda a que no tenga nada, ¿no? Porque hace una sonrisa como... Y ahí está poco, más rico, dice. No hay nada, no hay nada. Yo la conozco desde que tiene 16 años. Enredados, no, no. Son imbatibles, chicos. Son los mejores. Mis felicitaciones con este 10. Señores, pie, vamos. Para los campeones, para lo que dice esta pareja, para mí fue flojo. De cualquier manera, creo que esta nota mía es muy buena. Señores, el voto de la señora Moria Casan es un 7. Los felicito, es un placer verlos en la pista. Gracias, Solé. Voy a respetar la nota. ¡Venga! Señores, un 9. Bien, 26. Chicos, no me gusta. No sé cómo evaluarlo. O sea, esto no es su... Señores, el voto de Marcelo no le gustó, es un... Lamentablemente, 3, 29 puntos. Bueno, el accidente con suerte. Federico, va a layer a la tarde. También nos iban llegando mensajes, luego una foto. Y uno veía un cuello ortopédico y dice, ¿podrá bailar? Estaba fantástico. Todo espléndido. Desde la mañana estaba perfecto y sin paja vino. Es como un resbalón que se pegó, ¿no? Sí, es como una especie de latigazo, en realidad. Que le dio a la altura de la columna. Como se arrepiente, ¿no? Cuando se tira. O sea, creo que habló de un esguince o algo así. Yo creo que en el momento se habrá asustado, que por lo menos le habrá bajado la presión. O sea, cuando vos tenés un golpe de esas características, ya sea en la cabeza o un latigo así, o sea, mínimo, aunque no te pase nada, mínimo tenés que controlarte, porque los síntomas a veces aparecen 48 o 72 o después. Acá tengo un productor muy malo que me dice, claro, lo que pasa es que las bachas para Federico son como el océano Atlántico. Por eso te reías mientras yo hablaba. Qué maldad, no es así. Te veías sonreír mientras yo hablaba. No, jamás me reiría. No, me reiría de una cosa así. Lo que él cuenta es que era tanto el envión que había tomado es que pensó que iba a superar la bacha y ahí. Por eso no se animó a dar la vuelta y ahí en el momento. Claro, se arrepiente. Guarda con la bacha. Bueno, tenemos a nuestra invitada en el móvil, ya llegando, problema de tránsito de por medio. Susana Rocasalvo, ¿estás por allí? Hola, acá estoy. ¿Cómo va? Buenas tardes. Llegó sana y salva. Espléndida. ¿Cómo andás? Hola, chicas. Bien, bien. Lo que sucede es que, bueno, el día que esté inaugurado el Metrobús, vamos a estar todos muy felices. Pero mientras tanto, te digo, es un parto con Force. Complicadísimo cruzar. Así que, bueno, mil disculpas, pero acá estoy. Susana, te cuento que sos, creo, que una de las invitadas más remadas por mí, porque hace tiempo que queríamos tenerte, queríamos tenerte en PDB, hablar tranquilos. Primero, bueno, entendimos que había una situación emocional que superar. Te crucé en un evento, creo que en la televisión pública, hablamos un poco. Y ya ahora, con el correr de los días, te noto desde otro lugar. Digo, se ve en la mirada, porque sos una gran profesional en tu programa, y piloteaste todo el tiempo para que la gente esté enganchada desde un lugar del espectáculo. Hoy por hoy, ¿cómo estás vos? Estoy mejor, por supuesto. Vengo de un día, el día de ayer fue un poquito movilizante, porque ayer fue 15 de noviembre, se cumplió tres años que me había casado. Así que fue un día pésimo ayer. Hoy estoy un poquito más repuesta. Como todos, es el primer año, las primeras fechas, y todo lastima, ¿no? Estoy mucho mejor, hace un par de meses atrás, por supuesto, adaptarme otra vez a la nueva vida, sola en casa, la nueva vida que también te ofrecen, la gente que también se fue de tu vida, ¿no? Claro. Se van las amistades, se abren. A eso te pasó también, porque es distinto una separación a una viudez, digamos. Muchas veces se continúa con ese vínculo de afecto con la persona que queda. Cuando hay una separación y a veces contrariada, obviamente se dividen las amistades, ¿no? Claro. Y en este caso no hubo mucho, pero hubo gente que particularmente me llamó la atención, pero que se alejó. Así que está todo bien. Yo, gracias a Dios, soy una persona que soy muy generadora de amistades y tengo a mis amigos de hace muchos años, mis amigos de diferentes lugares, los del club, los que tengo de la vida. Este año formé un grupo nuevo también en el club, que me incluyeron. Entonces, tengo con quien estar, salgo, soy muy salidora, eso sí. Y es una gran compañía y una gran contención la que he tenido. Pero yo hablo de otra cosa, ¿no? Llegar a casa y estar sola. Entonces, esas cosas que del compartir durante cinco años y pico todo. Pero bueno, lo que me pasa a mí seguramente le pasará a mucha gente. Así que es cuestión de tiempo y de mudanza. Estoy en eso. Y Susana, digamos, en esta etapa de intentar estar mejor, de intentar reponerte, de ser una mujer con mucha fuerza, que se te ve, de ir para adelante. Digo, ¿cómo es hoy tu día a día sin ya tener al gran amor de tu vida y a tu marido? Mirá, yo soy de hacer muchas cosas. Yo esta mañana me levanté 8 y 20 de la mañana. Tenía un turno. Bueno, nada, controles, por suerte. El médico llegó 40 minutos más tarde por todo el tema de tránsito. Y ahí se me hizo todo, viste, una cosa de acá. Me voy al canal y del canal voy por un tema de la ropa y ya estaré llegando a mi casa a 7 y media, a 8 de la noche. Así son casi todos mis días. estás ocupada, digamos. Tengo muchas cosas que hacer. Claro. Sí. Ocupás tu tiempo. Y en esos momentos en que... Ocupo mi tiempo en goces. En que no estás ocupada, digo, porque ahí es el momento en que la cabeza a veces, ¿no? No juega malas pasadas. O digo, en esos momentos en que no estás ocupada, ¿cómo, digamos, sobrellevas la situación? Digo, te lo pregunto también porque del otro lado hay muchas mujeres que les ha pasado la misma historia que a vos o parecida y seguramente se sienten identificadas. Y primero hay que poner mucha voluntad porque lo que pasó, pasó, no podemos revertir nada. el familiar que queremos, el amado, nuestro marido, el que sea, hasta un amigo que ya no está, no podemos hacer nada. Deprimirnos más no es lo que ellos hubieran querido si realmente te quisieron. Entonces, de manera, voluntad, estás en tu casa, pone música, yo tengo el televisor prendido todo el día aunque no esté, o sea, llego y ya lo prendo, tengo la radio puesta, leo, hablo por teléfono, miro una buena película, me voy un rato al club, quizá me voy a tomar café al club, no a hacer deporte, pero no importa, estar, salir, la cama es la peor enemiga, siempre me pasó a mí, no me gusta la cama, no me gusta dormir la siesta, no me gusta dormir mucho. Entonces, bueno, hay que ponerle actitud porque el entorno de amistades, de familia, están esperando que vos seas la de antes también. Justo estaba pensando en eso, Susana, primero en el dormitorio, no desde un lugar de descanso, sino desde un lugar de reclusión, donde muchas mujeres o hombres se pueden encerrar, creyendo que desde ahí van a estar un poco más tranquilos, tal vez por la incomprensión del primer momento y también pensé en ella, en tu hija Belén, tengo una fotito acá de la revista Pronto. Está tan linda. ¡Hola, Susana Andrea! ¿Cómo te va? Hola. ¿Qué haces, mi amor? ¿Cómo te va? Bien. Está preciosa, Belén. Ha crecido la niña. Pero te decía que es la que primero te acompañó, Susana. Es la que primero, digamos, convivió con vos para que no aflojaras. Sí, exactamente. Cuando Charlie fallece, ella se quedó cinco días en mi casa. Piensen que ella hace cinco años se fue a vivir sola, tiene su casa, tiene su trabajo. Se quedó cinco días y me acuerdo que era un domingo a la tarde, estábamos en el club y me dice, mami, yo tendría que ir a mi casa porque tengo cosas para lavar. Mañana vuelvo al trabajo. Le digo, sí, por supuesto, andate. Bueno, fue esa noche una prueba de fuego para mí, quedarme totalmente sola, pero... Superada. Superada la prueba. Claro, se ha convertido en una mujer que me asiste cuando yo la necesito igualmente no la invado porque esto es algo que me pasó y me está pasando a mí y no podés transferir esto a tu familia que porque te pasó algo todo el mundo tiene que estar en torno tuyo. Hay que poner límites para que los demás sigan su vida. Igual siempre fue muy compañera ella. Siempre. Sí, la verdad que sí. Y ahora que estoy ansiosa porque hoy no pude comprar la revista así que ahora que salgo me voy a comprar la revista. No, no, está divina. Cuando la vi dije ah, está preciosa. Te adelantamos el título. A mi mamá le haría muy bien volver a enamorarse. ¿Qué tal? Y te pregunto, ¿hay una posibilidad y un espacio para que Susana vuelva a enamorarse hoy? Mira, yo te voy a decir algo. Ya en una nota porque esta es la primera vez que doy un móvil y una nota en vivo, ¿no? No, no, es la primera vez. No pude. Estuve invitada al programa de Mariana y la verdad tenía miedo de quebrarme y hacer un papelón. Entonces, yo lo conté en medios gráficos un mes antes del desenlace final después de una crisis de dolor que yo salí corriendo a buscar su morfina. La tomó y es muy cruel lo que digo, ¿no? Muy morboso, pero para que la gente lo entienda. Cuando le pasó el dolor me miró y me dijo te estoy arruinando la vida con otra palabra, ¿no? Y le dije no, no digas eso porque esto es la vida, podría haber sido yo. Entonces me miró y me dijo chiquitita falta poco, mirá que vos sos mucho más joven que yo, vos tenés que seguir tu camino, vos tenés que volver a ser una familia, un proyecto. Entonces le dije ah, si me hubiera pasado a mí vos ya tendrías novia. Mirá que celosa. me dice casarme no, pero sí tendría una novia porque él era muy open mind, viste, era un tipo que se vestía como un muchacho de 35, 40 y su cabeza era de 35, 40. Yo, después de esto que me pasó, la verdad que lo único que digo que el universo y la vida me sorprenda. se aparece, aparece, no soy de las que digo nunca más porque tuve una relación hermosa que duró muy poco y no pierdo las esperanzas de volver a ser reír. Ahora, con todo el respeto a esta situación y a este momento, Susana, sé, sé que candidatos no te faltan. Pero vos sabés que lo dije a través de una versión que circuló que yo tenía novio, que en realidad es un grupo de amigos míos que hay tres hombres en el grupo solos y yo sola y son todos casados, entonces, para ir a comer, para que yo no vaya sola, me pasan a buscar con el auto. qué genial. Entonces, bueno, se generó eso en el club, que el club donde yo voy son más chusmas que toda la televisión. sí, además se arman unos romances en ese club. Es el mismo que va siempre, ¿no? Sí. Flor de Candombe, sí, desde el año 2004 que soy socia y digo que es mi neuropsiquiátrico. Bueno, es que irá al club, entonces. Bueno, pero pará, ¿te gustaría alguien de ese entorno decir no, que venga alguien de afuera del club porque si no se entera hasta el piletero? Un actor, un estandapero, algo. Acá se, mira, Atilio Veronelli está con nosotros. Susana. A Atilio, un beso enorme, mi amor, ¿cómo te va? Bien, ¿cuándo salimos, Susana? ¿Cuándo voy al club? Mirá, mirá dónde, dónde, dónde. Atilio, yo te voy a decir algo, yo salgo a comer con mis amigos, me quedo de sobremesa charlando, me acercan hasta mi casa, te doy un beso en la mejilla y vos a tu casa y yo a la mía. ¿A eso? ¿Te divertió? Por supuesto, cuando quieras. Bueno, por ahí tenés un problema con la cerradura ese día y yo te ayudo a abrir la puerta. Dios mío. Atilio. Bueno, digo, el humor es un buen primer paso para ir, digamos, no despidiendo, hace un ratito estábamos hablando con Atilio y con las chicas de cosas que tienen que ver también con el recuerdo. Reír, volver a reír, no significa negar el ayer ni olvidar a la gente tan querida, significa darse una nueva oportunidad. Entiendo que no es magia, entiendo que tampoco hay un momento ni hay manuales, pero me parece que ya esa sonrisa en tu cara, Susana, habla de un nuevo momento en tu vida. Sí, sí, estoy sola, ya les aclaro, mi proyecto inmediato es poder vender mi casa y mudarme. Claro. Necesito otra cosa, pero no solamente Cambio de espacio. yo, claro, yo compré esa casa con mi hija, o sea, Belén tenía 20 años, entonces yo ya, no, no quiero estar más ahí. Igual no me hagas como Susana, no me hagas como Susana ni como Carmen Yasalde, que cerraron el amor para siempre en sus vidas, una hace cuatro años que nada y la otra hace 13. No, no le quiero a ninguna de las dos. No importa. no, 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 yo estoy, ya les dije, estoy dispuesta a que la vida me sorprenda nuevamente cuando tenga que ser y nada más. Hagamos una cosa, Susana. Es implacable, es mi trabajo, es mi proyecto de mi nueva casa, esos son mis proyectos inmediatos, el resto es como que viene solo. Bien, te invito a una cosa, que nos aguardes unos minutitos nada más, hacemos una breve pausa y empezamos con un análisis crítico de la televisión, rocasalvo pura, hablando, pero sin ningún filtro, esto no es implacable, acá es como si estuviéramos en entrecasas, ¿te parece? Dale, 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 como no, los espero. Este consejo de Mariana Braille. Esta es la portada del catálogo Primavera Verano 2016 de Azúcar Calzados, acá tenemos una muestra de la variedad enorme que tienen de calzados, es una muy buena oportunidad para los que no tienen trabajo o aquellos que necesitan aumentar sus ingresos. Solicita este catálogo, el que ves en pantalla, al 011-4861-9902 o por WhatsApp al 011-15-3306-2493. Vende calzados desde donde estés, la compra mínima es de tres pares a precio de fábrica y tenés que llamar de lunes a viernes de 8 a 18 horas, hace tu pedido y te lo envían a cualquier punto del país por expreso. Te reitero el número, 011-4861-9902 o por WhatsApp al 011-15-3306-2493. De 8 a 18 horas, es una muy buena salida laboral para incrementar tus ingresos. Breve pausa y seguimos hablando con Susana Rocasalvo, con Atilio Veronelli. Hablamos de la tele sin filtro luego de la pausa en BDB. Sé que también las fotos que circularon fueron espantosas. Todo esto indudablemente te explotó la cabeza, te movilizó. Soy una persona fuerte, soy una mujer fuerte que siempre, cada vez que tuve algo en el camino supe como levantarme. Es verdad que hablando con vos, haciendo una entrevista, me llenaron la cara de dedos porque me la llenaron. Sí. Pues la verdad, yo también me metí ahí, pero soy mamá, yo quiero defender lo que me corresponde defender a mí. Es verdad que la ligué y la ligué por todos lados. Se me abrieron un montón de cosas que no las tenía en consideración. Bueno, es el momento que tengo ahora para poder aclararlo también. O sea, mi familia es otro frente que tengo. Tengo 33 años y me veo hoy parada acá teniendo que hablar de cosas que capaz duelen mucho. Estoy en este momento transitando algo muy íntimo que es bueno afrontar lo que a mí me está doliendo mucho por dentro que más allá de todo este campo minado que tengo es lo que me está pasando con mi familia. Yo tuve un quiebre muy importante que fue cuando estaba en Nueva York que todas las fotos se dieron a la luz que son fotos que fueron robadas, fueron, bueno, un cachetazo que me dieron. Hace falta que te vean en el piso para seguir pisoteándote. Es lo que me pasó con mi familia. Es lo que me pasó con mi familia. No esperaba, no sé, tanto soporte tampoco, pero capaz que las personas que tenés cerca esperás que en ese momento por lo menos después de todas las cosas que hiciste estén con vos y fue todo lo contrario. Me acuerdo que antes yo salía a tener un speech y no, nada, no me importa nada de lo que dices. No, mentira, sí, sí me importa. Yo estoy iniciando un juicio contra todas las redes sociales. ¿Contra todas las redes sociales? Twitter, contra Instagram, contra todas las redes sociales. Incumplieron todas las partes del contrato. Incitaron a toda la violencia. Toda la violencia. El objetivo de las redes sociales no es ese. El objetivo de una red social es estar informado al instante, no es que te insulten y permitir que te insulten. Bueno, esto tiene que ver con lo que ocurrió ayer en Intrusos. Victoria Banucci hablando de un juicio que le va a hacer a las redes sociales porque según ella instiga la violencia. Esto habla de que ante cada declaración pública de Victoria venía o recibía en el caso de ella una andanada de mensajes insultándola que desde luego es algo que no debería ocurrir, no debería ser la cloaca de nuestros impulsos las redes sociales. Pero quería hablar de este tema con Susana Rocasalvo. Susana, ¿estás por allí? Sí, sí, te escucho, Luis. Bueno, ¿cómo viste este video? ¿Te parece propio? ¿Cómo la ves a Victoria también que la conoces hace bastante? Yo con ella he tenido muy poco trato, pero la vez que nos cruzamos en algún restaurante como fue en el restaurante de las Cañitas hubo muy buen diálogo. El tema es el siguiente, yo creo que Victoria es una mujer que está desbordada por la situación, por tratar de defender a su marido, a los temas laborales, judiciales que tiene su marido, hay que agregarle también un tema familiar de ella con sus padres y su hermana. Me parece que es una mujer que está totalmente desbordada tratando de tapar el sol con un dedo. Lo del marido se puso ella en ese lugar, ¿no? Sí. Defender. Porque sería interesante, yo recién decía cuando la escuchaba, Victoria, decía que sería interesante escucharlo a él, ¿no? ¿No te parece, Susana, a Matías Garfunkel, digo? Claro. Claro. Claro, claro. Pero justamente ahí está el tema, andás a ver si él quiere, puede, sabe. él es un heredero de una fortuna, de una familia riquísima y no es la primera vez que alguien, un heredero, no sabe ni cómo hacer dinero, quizá, mucho menos, quizá sepa defenderse frente a todo esto. Es raro, es raro, Susana, digamos, después de tanta exposición y luego del disparador, hablando, mira qué imagen justo, el disparador de las fotos de ellos matando animales en extinción, que luego de eso aparece un autoexilio, ahora aparentemente van a ir migrando, ¿sí? desde Estados Unidos a otros países porque se le vence la visa de turista. Ah, y no pueden, no pueden quedarse ahí. no pueden tenerlo como residencia, al menos por ahora. Por ahora y creo que Victoria no podría, en el caso de él tampoco porque tiene un proceso en el país de origen. Por el tema de las obras de arte. Exacto, por el contrabando. Digo, es raro ser rico y tener dos cocheras que aparentemente según Mercedes Ninsi es la única propiedad a nombre de Matías Garfunkel y ir por el mundo huyendo, ¿no? Es un destino raro. Sí, bueno, justamente, por eso el dinero todo no lo compra, no compra la felicidad, no compra la paz. Me parece, me parece, por lo que escucho, que fue bastante desprolijo una persona con esa fortuna tendría que haber dejado todo su personal doméstico, gente de seguridad, todo el mundo pago para que no hablen de él porque ya tenía el tema de la empresa de medios a la cual hay un montón de empleados y compañeros nuestros, claro. Entonces, me parece que dejó una caja de fósforos al lado de un bidón de nafta, no teniendo lo que hacer, ¿no es cierto? Una cosa es lo que él le pueda deber al Estado, no esto, el dinero que el Estado en su momento lo proveyó para poner un medio de comunicación. con la pauta oficial. Y otra cosa es el tema de cómo él se comportó con los empleados, esos son dos temas diferentes. Me parece que podía haber quedado mejor parado, pero, bueno, es lo que él puede hacer. Yo creo que ellos se autoexiliaron antes de todo el tema de estas fotos con el Safari. Sí, justo cuando estallaba el escándalo de los medios, justamente, daba la casualidad. Sí, cuando decían que recibían amenazas y que sus hijos, digamos, corrían riesgo de vida. ¿Puedo agregar un pequeño dato? Porque justo hablando, vos que estabas hablando del tema de las empleadas que trabajaban en la casa, Susana, justo ayer hablé con una de ellas que, digamos, en representación de todo el grupo, porque eran varias de las chicas, eran nueve, si no me equivoco, nueve, me dijo que ya tenían todo arreglado y habían cobrado. Pero luego, obviamente, de aparecer en televisión, ¿no? Claro, claro, claro. A mí me habían pasado un dato que no sé si es cierto o no, que ni siquiera los contadores y abogados se querían hacer cargo porque también ellos estaban con deudas de honorarios. Es verdad. No sé si será cierto o no. En el caso de un contador es verdad. Yo creo que si hubiera habido... Claro, si hubiera habido un contador, un abogado que estaba todo en orden, hubieran llamado a esta chica, le hubieran dicho, bueno, acá está el dinero, no tenían por qué llegar a los medios. Pero bueno, como siempre nosotros, los periodistas y los medios de comunicación somos quien terminamos solucionando los problemas, este tipo de problemas, ¿no? Claro. A la gente. Susana, de un lado ayudamos al trabajador. Hablemos de la otra Susana. Me dijiste, no le creo nada a esto que hace cuatro años que no tomo un café con nadie. Digo, ¿cómo la ves a esta nueva Susana en el programa de los domingos? A mí me gusta. Ella tiene esa cosa que poca gente en la televisión tiene, ese halo, esa luz que incita a verla, hasta escucharla a veces equivocar, pero no importa, está todo bien. Es Susana, es un placer tenerla. Yo la veo muy bien. El otro día, mira, el día martes yo fui a comprar un libro que me recomendaron en una librería muy importante en un shopping, en Recoleta, y me dijeron, ayer vino Susana y me alegré, me alegré que me hayan dicho que ella sale a comprarse un libro, porque es una mujer que no puede caminar por la calle libremente porque la gente la adora y se comen cruda. que habrá comprado la otra Susana, digamos, ¿no? Una novela, una novela. Mira vos. Yo compré un libro, yo compré un libro espiritual y ella compró una novela. Bien. Yo le dije lo mismo. Entonces, bueno, nada, pero la veo bien y lo que sí le digo, Susana, si me estás escuchando con Facundo Moyano, no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué te oponés, Susana, a ese romance? Aunque mi hija esta noche me retire el saludo, lo prefiero para mi hija y no para vos, Susana. Ah, por el tema de la edad. Por la diferencia. A ver, perdón, si viene un Facundo Moyano y te dice, Susana, por vos, no por Jiménez, por Rocasalvo. Susana, mira, son mi amor imposible. Te voy a dar una mano para que descubras un nuevo mundo, el mundo Moyano. ¿Vos te arriesgás a un viaje con Facundo, Caribe? No. No. ¿Por qué no? Yo la llevo a Belén, la llevo a Belén. Vos se lo querés enganchar a Belén. Bueno, hoy salimos a los cuatro. Te gusta como ayer, Ahí está, mira, el tío es el copa. Vamos, nos llevan el camión Moyano y vamos a los cuatro. Claro. No, no, si no fuera Moyano y fuera un muchacho de treinta y pico de años, tampoco. No te gustan los hombres jóvenes. No, no, me encanta estar en una mesa y matarme de risa y reírme y charlar y conversar con gente muy, muy joven como él, que creo que tiene uno o dos años más que mi hija, pero no como pareja. Yo necesito la imagen de hombre muy presente y no es que no lo sea un muchacho de treinta y dos años, pero creo que lo doblo en experiencia y me aburro. A ver, estamos hablando de lo que es la vida, la vida. Sí, obvio. La experiencia. Pero bueno, claro, ¿viste? Y uno de cincuenta y siete porque a mí no me doblás. treinta y cuatro. A mí es difícil doblarme, Susana, cincuenta y siete tengo yo. ¿Vos cuánto tenés? Yo tengo un poquito, un poquito menos que vos. Por eso. Ahí está. Se ha formado una pareja. A ver, Susana, te pregunto algo porque noto tu tono, se generó un clima, digamos, estamos tratando obviamente de hablar de los temas del espectáculo, pero te vemos muy zen. Justo me comentás que vas a comprar un libro espiritual. Digo, ¿este última etapa en tu vida te dio espacio para que nada, buscaras, bucearas, en algún tipo de religión distinta o algún tipo de credo distinto respuestas para tu vida? Sí. A ver, me estoy involucrando mucho con la Kabbalah. Mucho. y todos estos libros que me dicen que compre me hacen bien. Cuando uno viene, no quiero volver al tema anterior, pero cuando uno viene de un tsunami que te partió en 14, quedás muy vulnerable y decís, ¿y por qué a mí? ¿y por qué a mí no? Claro. Entonces, bueno, encontrar esa compañía en un libro un rato que te explican los por qué. ¿Qué libro compraste ayer? Yo creo que el verdadero por qué. Mirá, compré como tres o cuatro porque también compré uno para regalar. Creo que la Anatomía del Alma. Creo que es uno de esos. pero todo de gente es una Caroline Miss. Caroline Miss. Caroline Miss. Es una médica. Ajá. Pero que está dedicada también a todo el tema espiritual, ¿no? Sí, me hace bien. Hoy por hoy no estoy para una novela, para leer una biografía. No, estoy para esto. ¿Fuiste a algún curso, Susana? Porque Reina Rich en un momento era, digamos, muy promotora de la cabalá. En un momento ahora también lo hace, pero no participa, digamos, activamente en los medios desde ese lugar, sino como artista. Y digo, hay cursos, hay seminarios. ¿Te has metido en alguno de ellos o no? Sí. 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 Más a los poquitos días que pasó lo de Charlie, Fabián Araujo y su marido me invitaron a una reunión en el centro de cabalá y quienes dirigen ese centro. Ya me invitaron varias veces con unas charlas fantásticas de unos rabinos que vienen que hablan perfectamente español, gracias a Dios, para poder entender bien. Y es muy factible que a partir de marzo empiece el primer nivel de cabalá. Me gusta mucho. Yo estoy muy cerca de la religión judía, muy cerca, desde hace muchos años. Y entonces me siento como en casa. Bien, bien. Aunque la cabalá abarca todas, ¿no? Abarca todas las religiones. Pero yo me siento muy contenida hablando con un rabino. Susana, te agradecemos muchísimo este móvil, este clima y este tono que le pusiste. Te vemos todos los fines de semana en el Amigo Canal 9. Vemos que estás bellísima y triunfando con tu equipo de gente, todos amigos también. Y te agradecemos mucho este contacto. Gracias. Un beso grande a los tres, a Tilio, a Miltacoli, a toda la gente que está ahí en el piso que fueron compañeros míos. Es verdad. Y bueno, un placer. Disculpen la demora de tantos meses, pero bueno, para estar un poquito así entera, prefiero, prefería darme mi tiempo. Está muy bien. Bueno, y con respecto a la televisión argentina, la dejamos por... Sí, nos colgamos hablando de esto. Que Dios... Que Dios nos ilumine a todos los trabajadores de la televisión para que tengamos trabajo en el 2017, para que haya... Que los programas que ponen al aire sean fantásticos y quiero felicitar porque Canal 13 acaba de poner una novela maravillosa que a partir de hoy la empiezo a grabar por si no estoy en casa. también, lamentablemente es un proyecto de afuera, pero también que es un placer mirarla. Buenísimo. Susana, un beso grande y muchas gracias de nuevo. Besitos, besitos. Susana Rocasalbo en BDB y agradecemos también a la bracería y restaurante Casa Cruz que nos habilitó este espacio. Estaba cerrado, lo abrimos. Vamos un día. Vamos a Casa Cruz. Vamos a Casa Cruz. Vamos todos, te copasas. Vamos a Tilio. Pero con Rocasalbo. ¿Vos pensás que yo no entendí bien? ¿Me da bola o no? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, vamos. Ya será difícil. Sí, me parecía. Dejalo en nuestras manos. Dejalo en nuestras manos. Ahí está, se ríen, me gusta. Bueno, breve pausa. Se armó una pareja acá de la nada. Se armó una pareja y volvemos con BDB y hablamos de la comedia de Atilio que hoy a la noche estrenan en el Teatro Chacarerian ahí en Palermo. Centro Odontológico La Piedad Las principales especialidades con el más alto nivel de atención profesional. Centro Odontológico La Piedad Atención de excelencia para la solución de su problemática bucodental. ¡Jorgito Molinier y a la señora Nicole Nauva! No entiendo. Pero Hugo Ávila, usted está bien en pareja con este muchacho, me abraza, me besa. ¿Qué le pasa? Igual yo creo que los compañeritos de Zumba lo tienen así como... Caliente. Ah, perdón. Le gustaron... Perdón, está el señor Hugo Ávila. Le tiraste un misil. Está su pareja acá. Nicole. Nicole, le tiraste... Esa sinceridad brutal que tenés es tremenda. Está su pareja acá. Baja la cabeza. ¿Usted le diga una cosa? ¿Le diga una cosa? ¿Usted es fiel? ¿Sí? La verdad. No me mire la manga. Míreme a los ojos. Clave la mirada en mí. ¿Es fiel? Con el señor Hugo Ávila que lo ve un tipo fiel, honesto, que respeta a su pareja. ¿Usted es fiel? ¿Es fiel? ¿Y fiel? ¿Usted es fiel? Estábamos jugando nomás en el ensayo, Marce. ¿Cómo? Estábamos jugando nomás en el ensayo. No le entiendo. ¿Estábamos jugando? ¿Qué dice? Estábamos jugando en el ensayo. Nicole también jugaba. ¿A qué? No está bien. No está bien. ¿Qué dice? Nicole es casada. Estábamos jugando. Y yo bailando así, pidiendo más y más. Carón, sintiendo que soy para ti. Abrazame fuerte, dale, no me suelte. Llego el tiempo de los dos. No van rumba. Excelente. El equipo, bienvenidos. Bueno, me alegro que le haya gustado a Siri o que le haya gustado a la Chippy porque a mí, la verdad, no me gustó. Sí me gustó tu trabajo, Nicole. Lo que no me gustó es que Moliniers esté tan arriba tuyo todo el tiempo llamando la atención. Me parece que Chippy eso lo tenés que manejar vos. Jorgito es un gran bailarín pero era más el protagonista él que Nicole en cuanto al baile. Demasiada energía para Moliniers y Nicole quedaba un poco atrás. Sin embargo, Nicole lo hiciste muy bien y obviamente el equipo también. Pero la verdad no me gustó. Durísimo. Uy. En general, estuvo bien. La señorita Nicole Neumann, la señora, me parece una estupenda. Y está bailando muy bien. Solamente, Reina, fíjate que me vas a dar la razón. Marca más porque lo haces todo como muy lavadito. Hay que enmayar determinación en las manos que terminan en los brazos las piernas más contundencia, ¿ok? ¿Se entiende? Mi puntaje para ustedes es este y bienvenidos a la pista a todos. Señores, el voto de Mori es un 8. 13 puntos. Estuvo muy bien, muy bien. Hay distintas miradas pero vamos, no pierdas esa energía que tenés. Venga, Jorgito. Venga. Solita es un 8. Me encantó. Lo mejor que he visto en esta ronda, chicos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¡Diez! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¿Qué pasó? Señores, 10. Y cambió. No, veníamos con el barco escorado. Impresionante. Che, un 10 de Polino hay que celebrar. Sí. Es raro, Anel. Bueno, Polino era súper banca, Nicol. Venía medio, venía carreteando. Y trácate. Aparte, con los ojitos yo la vi a carita de que lloro. ¿Por qué? No sé, la vi como... Estaba como angustiada, puede ser. Sí, aparte yo estaba convencido de que eran 10, 10, 10. Sí. Ángel contó que había un... Digamos, como una decisión de ella de renunciar. Después arrepintió. Dios, no jueguen con la renuncia. Sabemos que no renuncia nadie. Basta de una vez. Antes de seguir con el aviso de Atilio Beronelli que hoy, esta noche, estrena un gran abrazo. No, mañana, mañana, jueves. ¿Mañana? Mañana, jueves. Ah, mañana, jueves. Ah, mañana, jueves. Yo solo si es esta noche, claro. No, 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 mañana, jueves. Mañana, jueves en el Chacarean que queda en Nicaragua 5, 5, 6, 5. Él habla, ella postea con pan y chama, ella muestra todo el costado de las mujeres, yo hablo de todo lo que opinamos los hombres. Claro. Así que seas del bando que seas, te va a gustar. Te va a gustar, va a ver para todos los gustos. Le mandamos un abrazo a un faro de talento, una maravilla de nuestro país que se llama Antonio Casaya. Antonio Casaya me dejó un mensaje, te amo, Antonio. No sé qué tengo que hacer para ir a tomar un té con vos, pero te amo. ¿Por qué no invita a tomarte, Antonio? Porque no, porque yo llamo dos o tres veces. Por ahí un día contesta, pero es como que yo te llamo el lunes y contesta el lunes de febrero. Tiene su tiempo, tiene su tiempo. Pero ahora te llamó porque estaba viendo. Ahora nos está viendo como todo el mundo, está viendo BD. Como José María Listorti que nos está viendo, le mandamos un beso. José María te invitamos mil veces. Pará, no me responde mensaje de texto. Me está jodiendo. Hablé con tres personas de prensa. ¿Sabe que sos vos? Sí, le explico. Pará, texto, perdón, WhatsApp. 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 Voy le digo, pero vos sabés que tiene otro número. Tres personas de prensa. Que vos sabés que tiene otro número, porque el alternativo. Ah, después te explico. Ah, no sabés que tiene dos teléfonos. Ah, tiene los dos teléfonos listó. Se había filtrado. Se había filtrado. Se había filtrado. No, digo, Antonio en algún momento tiene que hacer algo que él le recomendó a otro artista, no recuerdo quién, que es hacer una noche con Antonio Gazaya. ¿Viste que está una noche con Al Pacino? Bueno, él sentado contando anécdotas sin nada más. Sí. Y es maravilloso. No solo contando anécdotas. Si Antonio hablara de lo que él piensa de la profesión. No, no, no. Ahí van canas. Ahí van canas. No queremos llevarle cigarrillos a la prisión, Antonio. No, no, no. No digo que hable mal de los demás. Digo, si él explica qué debe ser un actor, nos da una clase sería maravilloso porque es absolutamente genial y renovador lo que él piensa contrastado con lo que piensan los maestros de teatro tradicionales que uno tiene. Mirá, en la función que fui en la segunda parte de Más Respeto que soy tu madre, hay algo que él hacía que se adelantaba al proseño y decía que esto es un acto tan curioso, gente que no se conoce hombro a hombro, se junta en un rito pagano. El acto de fe de ir al teatro. Es maravilloso. Porque vos ves el cine, aunque sea, ves la publicidad y decís, ah, tiene explosiones, voy a ir. El teatro entra sin saber de qué se trata. Así que es un acto de fe y que la recompensa sea golparle. No, cuando lo cuentas él es maravilloso. Bueno, Antonio, ya tenés un espectáculo y mirá, te lo estamos escribiendo acá en vivo. ¿Sabés lo que debe estar diciendo Andrés? Estos dos pelandrones, ¿quién carajo se piensan que son? Bueno, hablamos con Julieta Ortega que adelantamos hace un ratito la nota porque habló de Andrea Rincón, ya recuperada pero entra y sale permanentemente del instituto donde se está curando de a poquito como son estos procesos. A ver qué decía Julieta. Bueno, Julieta, muy emocionada, la verdad, en el evento con mujeres que inspiran. Divino, divino, divino. Tengo que estar en un lugar, no me di cuenta a la hora que era pero no me quería ir porque no podía dejar de escuchar a tantas mujeres que tenían cosas tan divinas para decir. Mi amiga está muy bien, nada de nada, ya no tengo más nada para decir. No tengo nada más para decir sobre el tema y no me gusta estar en la tele cuando no tengo nada para decir. ¿No? Esa amiga, te portaste muy bien con ella, por eso está bueno hacer que tal obra. Es muy muy amiga. ¿Qué crees que le haría bien a Andrea? Todo lo que está haciendo ahora. Me voy porque estoy llegando a ver. Muy cautelosa además, Julieta Ortega, no como otras amigas de Rincón. Apurada, apurada. Apurada, apurada. Ahora que te gusta ridícula, no tengo nada para decir, por eso, yo estoy siempre en la tele y nunca tengo nada para decir. Y lo decís igual, y lo decís igual. No, pero hubo otras amigas de Rincón que desafortunadamente se vieron a decir, sí, la vi con los brazos cortados. Digo, si uno es amigo, es en un momento tan delicado como es. Sí, nos ayuda mucho. Hay que hacer cosas que sumen, no que resten. Maravilloso. Con ese moñito. Sí, nos quedamos pensando todo. Yo no sabía reflexionar, es una cosa. Atilio, todo el éxito para mañana. En serio, mañana 21 y 30, no, 20 y 30 horas en el Chacanere. Nicaragua y Humboldt, casi a media cuadra y después se van a la esquina a comer o a comer pizza. O van a la casa de Atilio que cocina. Gracias Andrea. Un placer, besos a todos. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias Mariana. Gracias. Le dice Alistorti que me pase el nuevo teléfono. Hoy hablo con Alistorti, yo te lo cierro. ¿Qué necesitas? ¿Que venga acá? Sí, porque vos sabés que me dice, no, me dice alguien de prensa, no la voy a boconear al aire, dice, no, él solamente cuando hace grandes películas. Sí, bueno, esa la va a hacer el año que viene y tiene otro proyecto. Es nuestro, claro, es nuestro Sean Penn. Sí. Entonces, él solo cuando hace películas se ofrece a la prensa, si no, todo el resto le parece como una tilinguería. No, así nos mira, nos mira. ¿Nos mira? Bueno, José Má, te esperamos acá. Listo, ya está comprometido. Teto está por ahí. ¿Cómo le va a mi amigo? ¿Qué dice? ¿Qué pasó con la garganta? Y, ¿y para dónde la pongo?